En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Aprovechen Sonría. Paga la cuota de tu ortodoncia por solo 58,500 si te regalamos los brackets. Visítanos o llámanos. Numeral 262. ¡Sonría! Noticiero 90 Minutos. El mejor noticiero regional de Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Catherine, muy buenas tardes. Lorena, buenas tardes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga ¿Cree que con un acuerdo con el Comité Nacional de Paro esto le pondrá fin a las protestas? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Crítica situación de orden público en Tuluá. Ocho horas de caos y terror. Palacio de Justicia fue incendiado. El presidente Iván Duque estuvo en Buenaventura para garantizar que el puerto pueda retornar a la normalidad. Mucha atención que la vía panamericana que conecta Cali con Jamundí fue despejada en la mañana de hoy por la fuerza pública. No se pierda la historia de una familia que quedó atrapada en medio de los enfrentamientos en el sector de Cali. Y en deporte, Segan Bernal perdió tiempo pero se mantiene líder en el Giro de Italia. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias porque durante ocho horas el municipio de Tuluá vive una de sus jornadas más oscuras de la historia. Lorena. Catherine, graves enfrentamientos se produjeron en el corazón del valle. El Palacio de Justicia del municipio fue incendiado y el terror se apoderó de Tuluá. Nuestra compañera Tatiana Ruiz tiene el informe. Tatiana, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Mire, varias horas de esos horas se vivieron en el municipio de Tuluá. Alrededor de las 11 de la noche terminaron los disturbios y por lo menos tres personas resultaron lesionadas y una perdió la vida. Después de 28 días de paro nacional, el caos llegó al municipio de Tuluá con enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD. Porque esto no es una lucha social, esto es terrorismo, esto es vandalismo. No, nosotros vamos a ser superiores a estos momentos. Pero hago un llamado a los tulueños a que desarmemos los corazones, a que empecemos a construir la ciudad juntos y los resilientes somos juntos, los tulueños somos muy resilientes y vamos a ir adelante. En medio de los disturbios el Palacio de Justicia fue quemado. Desafortunadamente la manifestación culminó en estos hechos vandálicos y contra una entidad que menos tiene que ver con la Administración de Justicia. Jóvenes bloquearon la salida de las instalaciones de bomberos para evitar que realizaran su labor. Estamos llegando a un nivel como de odio entre todos los ciudadanos y es triste ver nosotros como el Palacio se está quemando y no poderlo atender. Ante los daños en diferentes establecimientos hay zozobra en el sector comercio. No, me da mucha tristeza que de verdad esto paren ya porque mire todo, los bancos como están, todo está muy destruido. En medio de los disturbios un estudiante de Derecho de Tulua perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas. Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos para esclarecer los hechos. También las autoridades de orden departamental y municipal se reunieron para tomar más medidas. Mientras tanto en su visita a Buenaventura el presidente de la República anunció que se establecieron acuerdos para que el puerto pueda seguir funcionando sin inconvenientes. El presidente de la República, Iván Duque, visitó ayer el puerto de Unaventura luego de una larga jornada. El primer mandatario habló de lo acordado en diálogos que sostuvo con miembros del gobierno distrital y departamental. Hay un compromiso claro por parte del gobierno nacional de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura con conexión hacia el centro y el sur del país. Ante la situación que se ha presentado de exceso de carga en muchos de los terminales, se sacó adelante el esquema de urbaneo que permite disminuir capacidad y que permite trasladar carga hacia algunos de los puntos de transbordo o de zonas francas, de manera que se siga recibiendo carga en el puerto. Dentro de estos acuerdos establecidos hay diferentes opiniones entre algunos gremios, ya que algunos aseguran que se necesita más inversión y atención por parte del gobierno nacional hacia la población en general. Se hicieron 11 anuncios, van a tener las tratomulas que transitan el corredor Buenaventura del interior del país, una póliza de seguro, pero los comerciantes pequeños que han sufrido las afectaciones no les han ofrecido nada. Un crédito que todos sabemos cómo es la documentación de esos créditos. Algunos miembros de diferentes organizaciones esperaban tener un acercamiento con el presidente y así buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se vienen viviendo en la ciudad y que vienen en aumento en el marco del paro nacional, afectando a la población. Y les tenemos un panorama con las cifras de homicidios y desapariciones durante casi un mes de paro nacional. Esto contrastando la información de la Fiscalía y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, Organización Defensora de Derechos Humanos. E iniciamos con el número de homicidios porque según la Fiscalía en lo corrido del paro nacional se han registrado 43, 17 de ellos tienen relación directa con las manifestaciones, 19 que no, 7 están en investigación. Mientras tanto, Indepaz reporta 58 homicidios, en 30 de estos casos se ha dicho que es por la fuerza pública, serían los presuntos victimarios, 6 de ellos los presuntos victimarios serían civiles y 16 hasta el momento sin identificación. Mientras tanto, en Cali la Fiscalía habla de 10 homicidios que tienen en este momento relación directa con esa situación del paro nacional. Mientras tanto, Indepaz reporta 37 homicidios en la capital del Valle en lo corrido de esta situación, 18 de ellos sería el presunto victimario, la fuerza pública. 6 aún figuran como NNs en Siloé y en el sector de la Luna. Hay 5 personas asesinadas en Jumbo en medio de este paro, 3 en Tuluá, incluido el estudiante ayer lamentablemente en horas de la noche y uno más en Candelaria. Pasamos a otro tema, el tema de los desaparecidos, porque según la Fiscalía y según el más reciente reporte, hay 129 personas que todavía están buscando, pues no se conoce sobre su paradero. Mientras tanto, Indepaz reporta 346 personas desaparecidas. El informe será enviado a la Fiscalía en el transcurso del día. Mientras tanto, en Cali la Fiscalía ha conocido 19 casos de desapariciones. En cuatro de estos casos aún se desconoce su paradero, porque ya 15, dice la Fiscalía, fueron encontrados. Mientras tanto, Indepaz sostiene una cifra alta de desapariciones en la ciudad. 176 desapariciones en la capital del Valle, registra Indepaz, y 12 en otros municipios. Ese es el reporte, el panorama, el balance en cuanto a homicidios y desapariciones. Y vamos a conocer algunas de las respuestas ya de nuestros usuarios digitales a la pregunta del día. ¿Cree que un acuerdo con el Comité Nacional de Paro le pondrá fin a las protestas? Eso fue lo que contestaron. Arroba Lore 12 Grisales dice, no, en lo absoluto el paro no tiene fin social. El fin es netamente político. Arroba Cristian Boya, no, porque el paro se le salió de las manos. Ahora todos piden cosas diferentes, sin mencionar que hay grupos ilegales detrás de todo esto. Arroba Álvaros Carpeta dice, ellos no van a llegar a un acuerdo porque no es con ellos el acuerdo. Arroba Salma 1956, no, siempre tendrán un motivo para seguir, ni el mismo comité sabe qué hacer con el paro. Arroba Castaño José, para nada. Ese comité no representa ni a la mitad de los puntos de concentración del paro nacional. Arroba C Andrés, claro que llegar a acuerdos claros le pondría fin a esto. Estas son las respuestas de nuestros usuarios digitales a la pregunta del día. Sigue opinando con el numeral Opino en 90. Lorena, usted tiene más información. Gracias, Katherine, por toda esta información. Nosotros vamos con otro punto y es que varios puntos de bloqueos que permanecían en Jamundí sobre la vía Panamericana fueron despejados con el apoyo de la Policía de Carreteras y el Escuadrón Antimotines de la Policía. Nuestro compañero Miguel Ángel Falta nos tiene esa información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Durante toda esta mañana se estuvo despejando la vía Panamericana en tres puntos específicos, Tecnoquímicas, Bonanza y Terranova. Todo con el acompañamiento de la fuerza pública. Aquí los manifestantes habían instalado una serie de barricadas que impedían la movilidad total. Y solo se hacía en horarios y días especiales. Árboles, tarugos, latones y bolsas de arena serán retiradas en el transcurso del día. A la altura de Jamundí habían básicamente tres puntos de bloqueo. Venimos coordinando con envías porque esta es una vía de orden nacional. Y pues se está atendiendo de que ya está desbloqueado el sector. Pero pues obviamente hay que poder hacer la remoción de estos escombros y la limpieza de la vía para poder garantizar esa movilidad que es tan necesaria para todos los habitantes del sector del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Sin embargo, y de acuerdo con el barrido que hizo el secretario de Infraestructura del departamento, aún quedan muchos puntos en las vías del Valle en donde persisten las barricadas. Normalmente cambian el número de bloqueos. Están fluctuando entre 20 y 30 bloqueos normalmente en todo el territorio. Y obviamente pues también otros donde con las caravanas que se han puesto a ser seguras con la fuerza pública se ha logrado también ir habilitando algunos corredores. Esperamos obviamente de que toda esta situación se vaya normalizando, vaya avanzando. A esta hora en el Valle se reportan bloqueos en Alcalá, Andalucía, Ancer Manuevo, Buga, Buga la Grande, El Cerrito, Florida, Huacarí, Palmira, Pradera, San Pedro, Víjez y La Paila. Y hablamos ahora de los puntos de concentración y de bloqueos que se mantienen en la capital del Valle, según el último reporte de la Secretaría de Movilidad. En el norte de Cali está bloqueado el sector de Zameco por debajo del Paso Elevado. También Carrera Primera desde la calle 63 hasta el sector de Paso del Comercio. Calle 70 con Carrera Primera por debajo del Paso Elevado en ambos sentidos. Mientras tanto en el oriente de la ciudad hay bloqueos en la calle 36 con Carrera 39. En Puerto Rellena, en Calipso, en el Puente de los Mil Días. También en el sector de Nuevo Latir, en la calle 70 entre las Carreras Quinta y Séptima Eli. Mientras tanto en el sur los puntos de bloqueo se mantienen en la calle 5 con Carrera 94 y en la calle 13 con Carrera 100. El oeste y el centro de la ciudad se reportan sin novedad. De igual forma la salida al aeropuerto por Menga está sin novedad. En otras noticias visitamos los negocios de algunos microempresarios que hoy están atravesando una dura crisis porque los acuerdos entre el gobierno nacional siguen dilatados. Carlos Cárdenas es un microempresario que decidió montar su local donde ofrece el servicio de estampados. Hoy está a punto de cerrar su pequeño negocio pues la materia prima le llega a cuenta gotas y la clientela cada día es menor. A raíz de los bloqueos lo que no tenemos obviamente es circulación de público porque la gente le da miedo salir. Las materias primas ya se consiguen, han aumentado los precios porque los pedidos y muchos de los materiales que se manejan son importados y no están llegando. a los centros de distribución. Como emprendedor ha guardado algunas existencias que ya se están agotando. Siente que a pesar de las adversidades tiene esperanzas de que todo cambie. Lo que nosotros buscamos obviamente desde el sector comercio obviamente es que nos permitan ofrecer esos servicios o productos para la población. y si no hay población entonces tenemos un déficit. Entonces estoy que me trabajo y pues por favor déjenos trabajar. De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Cali los principales obstáculos que tienen para operar las pequeñas microempresas son la dificultad que tienen los clientes para llegar y la inseguridad en las vías. Andrés García empezó con su peluquería hace 14 años. De pasar de contratar a dos empleados hoy solo cuenta con cuatro pues la clientela sigue disminuyendo. Debido al taponamiento pues los clientes no pueden entrar acá a la ciudad digamos así porque la mayoría de mis clientes viven en Ocidad Jardín, Jamundí y como sectores pues aledaños a Cali. Hoy Andrés García toma una difícil decisión. En ese momentico estamos en el proceso ya de vender las cosas y ya cerrar nuestro local. Duele tener que dejar un proyecto de tantos años pero pues también duele más seguir resistiendo allí con algo que de pronto no va a funcionar. Adriana Meneses, propietaria de este local de Comidas Rápidas asegura que lo más complicado es conseguir la materia prima. No se consiguen los productos, hemos estado pagando con sobrecostos y muchos de los productos que vendemos han estado con pues no se consigue, como no se consigue todo entonces pues no se ha podido vender igual. El 48% de los microempresarios en Cali están trabajando prácticamente a media máquina es decir están operando parcialmente. Difícil situación de los microempresarios y mucha tensión que hace pocos minutos se presentó un enfrentamiento entre habitantes de la ciudad de la Terranova y agentes del ESMAD que continúan protegiendo la vía Panamericana. Esta situación que fue despejada en horas de la mañana se está presentando, aquí estamos viendo las imágenes de todo lo que está sucediendo de cómo fue todo ese enfrentamiento, todos esos choques entre Terranova entre los habitantes de Terranova y el ESMAD. Esta es la información que compartimos con todos ustedes en ese momento y los invitamos ahora a un corte de comerciales y ya regresamos con más información a 90 minutos el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias. ¡Gracias! 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 Todos los que somos Movistar podemos estudiar y trabajar a la máxima velocidad con Internet Fibra. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía, así que mantén la distancia, protégete y protege a los demás. Porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía, abraza la vida. El virus no se ha ido. No bajes la guardia. No olvides tu kit contra el COVID-19. Lava tus manos constantemente. Usa tapabocas todo el tiempo y conserva la distancia. Recuerda, aunque estés vacunado, síguete cuidando. Un Valle Invencible es un valle que se protege. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Todos los que somos Movistar podemos estudiar y trabajar a la máxima velocidad con Internet Fibra. El Pacto Colombia con las Juventudes. Hablamos sobre uno de sus sueños. Tener casa propia. Con esa idea en mente, creamos el programa Jóvenes Propietarios. Así que si tienes entre 18 y 28 años, podrás acceder a un crédito por el 90% del valor de la vivienda. Con la tasa de interés más baja de la historia. Y lo mejor de todo, nosotros seremos tus fiadores. Sigamos conversando. Tú propones. Y entre todos, buscamos la forma de hacer lo posible. Gobierno de Colombia. Con el pago de tus impuestos, Cali se transforma. Si estás al día en las vigencias anteriores, obtén el 15% de descuento en el impuesto previo en 2021. Realiza tu pago en los puntos autorizados o en www.cali.gov.co. ¡Tocó! ¡Tocó! Lo bueno que haces siempre regresa. ¡Regresa! Lo bueno que haces siempre regresa. Gracias, madres. Efecti, girando a tu lado. Wingo, una nueva ruta. Ruta es de más destinos. Por eso te trae una nueva ruta a Cali-Cancún a un precio que te va a encantar. Despega desde 210 dólares, ida y regreso con tasas, impuestos y un cambio de fecha incluidos. ¿Qué esperas para viajar en modo Wingo? Compra ya en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Cuídate y cuida a los demás en las vías. En la vía, abraza la vida. No tomes mientras manejes. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Conoce a las personas para descifrar al cliente. Estudia Mercadeo y Negocios Internacionales en la UAU. Cuídate y cuida a los demás en las vías. En la vía, abraza la vida. No tomes mientras manejes. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una 19 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Una casa en el sector de Calipso es la viva imagen de los enfrentamientos que noche tras noche se presentan en este punto. La familia que vive allí se las ha ingeniado para protegerse y esquivar cada peligro. Además, buscan que se les puedan brindar trabajo para pagar sus deudas. El señor Daniel aún no entiende cómo su casa, en la cual vive hace ya algunos años junto a su esposa y su hija, se convirtió de la noche a la mañana en un fortín. Desde que inició el paro nacional, cada noche el sonido común es el de las balas y el de las bombas producto de los enfrentamientos. Yo nunca había vivido una cosa de estas. Esto es como una guerra. Estoy viviendo una guerra prácticamente. Veimos bombas que explotan durísimo de seguido. Por ello, como ha podido, con diferentes materiales ha protegido su casa y en las noches ya armó la trinchera perfecta para resguardar a su hija. Mi esposa le hizo un cambuchito a la niña en el baño, entonces ella se acuesta allá a dormir cuando están en las peleas esas. Mi esposa se acuesta ahí en el baño con la niña. Allá le tiramos un colchón pequeño que tenemos y la ponemos a queberma ella ahí hasta que ya pasen las peleas. Cuando ya pasan dos, tres de la mañana, pasamos la niña para la cama. Mientras tanto, ella duerme en el baño y yo duermo ahí en el suelo. Sumado a esa constante zozobra está el desempleo en el cual se encuentra desde hace un mes, pues no ha podido volver a trabajar como mecánico de frenos, oficio con el cual conseguía el sustento para su hogar. En el momento el trabajo está muy malo. Voy así a diario y me gano 20, 30 mil pesos dos días a la semana que hay trabajo. De resto no hay nada de trabajo. Por eso hace el llamado a las personas que deseen ayudarlo, bien sea con un trabajo o con materiales que le permitan adecuar nuevamente su casa. Igualmente, desea que la horrible noche cese y la tranquilidad y la paz regrese a su familia. En otras noticias, a continuación, los mejores consejos en cuanto a nutrición y peso balanceado durante esta época en la que es tan importante una alimentación consciente. Agradecemos la entrevista a la doctora Joana Molina, directora corporativa y health coach de la clínica Medco, especialistas en control de peso y obesidad, para hablar de un tema que nos compete a todos por estos días de pandemia y son las complicaciones del COVID por obesidad y cómo combatirla. Doctora, ¿qué tanta incidencia tiene la obesidad sobre las complicaciones que pueda tener un paciente con COVID y que pueda llevarlo finalmente a una UCI? Si miramos las estadísticas de varios estudios internacionales, encontramos que las personas que han desarrollado síntomas graves, ¿qué quiere decir esto? Que han requerido de ventilación mecánica, que han hecho uso de una cama en UCI, el 80% han sido personas obesas. En primer lugar, una persona obesa es una persona que está sometiendo a su cuerpo a una carga extra. Cuando estás acostado, ese peso adicional desarrolla un peso adicional sobre el diafragma, lo que dificulta la respiración. ¿Consejos o tips para quienes nos están viendo de una alimentación consciente y saludable? Bueno, básicamente es reducir el consumo de azúcar. Tenemos que reemplazar todos esos alimentos por más verduras frescas, preferiblemente crudas, mucha fruta, una hidratación con agua, incluir la actividad física. Y otro factor muy importante es mantener una salud emocional equilibrada. Doctora, muchísimas gracias por la información. Como siempre, Clínica Medco con los mejores consejos y tips para nuestra salud. A ustedes, muchísimas gracias y esperemos que estos tips que les hemos dado los lleven a cambiar sus hábitos y estar más saludables. En otras noticias, la vacunación en Cali avanza. Desde mañana, los adultos mayores de 55 años podrán vacunarse sin necesidad de agendamiento. Además, se iniciará con la inmunización de docentes. La etapa 3 de vacunación en Cali está iniciando de manera paulatina. A partir de mañana jueves, los adultos entre 50 y 54 años de edad podrán agendar su proceso de vacunación y los mayores de 55 años podrán acceder sin necesidad de agendamiento en los diferentes megacentros establecidos en la ciudad. Se vacunarán personas de 50 a 54 años con agenda programada, personas mayores de 55 años con cita presencial, es decir, a libre demanda. Por otro lado, las personas entre los 40 y 49 años con comorbilidades también tendrán la posibilidad de vacunarse. Personas de 40 a 49 años con comorbilidades cuya base de datos nos las estarán entregando las EPS y el Ministerio de Salud que nos certifique las comorbilidades de las personas. Finalmente, los docentes de educación básica, primaria y bachillerato, tanto públicos como privados de la ciudad, también entrarán dentro de esta fase. Se estima que son cerca de 3 mil profesores. Desde la Secretaría se está trabajando en estrategias para cumplir con esta meta. Como este es un grupo poblacional tan amplio, tendremos el día de hoy reunión con los gerentes de las empresas sociales del Estado y EPS para planear y organizar cómo se llevará a cabo esta vacunación. Es importante recordarle a la ciudadanía que Cali cuenta con 13 megacentros de vacunación ubicados estratégicamente para la inmunización de los caleños. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Pásese a factura digital de Emcali y ganes este espectacular Tianiro híbrido, cero kilómetros, último modelo. Regístrese en www.emcali.com.co y participe en el juego promocional. Emcali 90 años. En Emcali valoramos lo esencial. Autoriza Rifas y Juegos del Valle. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Frailejones, páramos, verdes montañas, cascadas y ríos, bosques de niebla, cielos limpios y exuberante fauna. Todos ellos hacen parte del tesoro que debemos proteger para asegurar la futura existencia en el planeta. Cuidemos nuestro entorno natural. Es un compromiso de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. 60 años por la vida en el territorio. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía. Así que mantén la distancia. Protégete y protege a los demás porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía abraza la vida. Añade más vida a la vida de tu perro con Dog Chow. Encuéntralo desde $3,300 pesos en tu tienda más cercana. Cuídate y cuida a los demás en las vías. En la vía abraza la vida. No tomes mientras manejes. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ingeniería es en la UAU. Innova lidera y desarrolla los proyectos de sostenibilidad del futuro. Estudia Ingeniería Ambiental en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, Ejército y Policía Nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde $20,000 pesos por millón. En Credinomina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y es momento de darle paso a nuestro compañero Ricardo, el gato Arce, con toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja. Presentamos los deportes en 90 minutos. Se corrió la etapa número 17 en el Giro de Italia. Se mantiene como líder sólido el colombiano Edgar Bernal. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. A tres kilómetros del ascenso a la meta flaqueó Egan Bernal y no pudo con el arranque del británico Simon James, quinto en la clasificación general. El momento crítico de Egan obligó a su compatriota y compañero del INEOS, Daniel Martínez, a esperarlo y evitar la amenaza del italiano Damiano Caruso, que le llegó y es su escolta en la clasificación general. Al final la etapa la ganó Daniel Martín, seguido de Almeida y Simon James tercero, descontándole 53 segundos a Egan Bernal. Intenté llegar a meta con lo que podía, Dani me esperó, así que hizo muy bien y finalmente no perdimos casi tiempo con el que va segundo en la general, que igual es bueno. Así que nada, yo creo que no ha sido mi mejor día, obviamente. En la clasificación general del Giro de Italia, Egan Bernal completó nueve etapas como líder. Segundo, Damiano Caruso a dos minutos y 21 segundos. Tercero, ahora Simon James a 3.23 de diferencia. Cuarto, Blasov a seis minutos y tres segundos. Y Daniel Martínez subió a la séptima casilla a siete minutos y 17 segundos de diferencia. Mañana la etapa 18 de terreno llano de 231 kilómetros. Y así llegamos al final de nuestra emisión por el canal regional Telepacífico Cati. Lorena, recuerde conectarse mañana a las siete de la mañana en 90 minutos a primera hora por nuestras plataformas digitales. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.